En muchas ocasiones han salido rumores de que en un matrimonio una de las dos personas se va con el mejor amigo del otro, pues este es el caso de Diego Oliveira. Al parecer su esposa tendría una relación en secreto con el mejor amigo del actor. Sin más que decir, sean bienvenidos a Famous Close Up. Diego Oliveira era muy amigo de Horacio Pancheri y muchos creían que era una amistad muy sincera que duraría por los siglos de los siglos hasta que un día esa amistad tan unida se disolvió debido a que Diego después de tantos años descubrió la infidelidad de su esposa Mónica Ayos, pero en vez de pedirle el divorcio, Diego le pediría a Mónica que decidiera con quién se iba a quedar. Obviamente que ella decidiría irse con su familia y dejar a Horacio por completo, aunque algunos rumores afirman que Mónica todavía siente algo por Horacio. Y todo esto comenzó porque Horacio comenzó a ir a la casa de Diego, como todo un buen amigo, salían a compartir, entre otras cosas. Diego presentó a toda su familia a Horacio y él en ese momento tenía una relación con Paulina Goto. Ambos tenían una buena relación, tanto así que supuestamente se iban a casar, pero a medida que Horacio estaba junto a Diego y a su familia, muchos planes cambiaron, pues el joven actor se daría cuenta que le comenzó a gustar muchísimo la esposa de su mejor amigo. Horacio lo mantuvo en secreto porque cómo le iba a decir eso a Diego, era imposible. Pero lo que se afirma es que desde siempre Mónica le llamó la atención a Horacio, pues la veía a través de telenovelas y le parecía una mujer muy hermosa. Cuando comenzaron a tener más contacto, cada día que pasaba Horacio se enamoraba mucho más y la amistad con Mónica se hizo muy grande. Pero en el 2018 Horacio no aguantó más y le dijo a Mónica lo que sentía por ella, lo que él no se imaginó es que la esposa de Diego sentía lo mismo por él. Esto sería lo que faltaba para que la relación en secreto comenzara. Mientras que Diego se encontraba en grabaciones, Mónica y Horacio se veían. Lo más increíble de todo era que Diego sabía esto, pero nunca pensó mal, pues confiaba en ambos, hasta que se irían en un viaje juntos a Argentina. Diego a ese viaje no fue, pero también sabía claro que cada quien se fue por separado, pero querían verse y estar juntos lejos de todos. Así como en estas oportunidades Mónica y Horacio se veían muy seguido, él seguía quedándose en casa de Diego y todo parecía normal. Muchas cosas más acontecieron hasta que algo pondría en duda la confianza de Diego y en una ocasión él decidió revisarle el teléfono a Mónica y descubrió muchísimas cosas y mensajes donde hablaba con Horacio. Diego no la pesó dos veces y decide acabar con esta situación dándole la cara a Horacio y que se enteraran de que él ya sabía toda la verdad. Hasta entonces ninguno de los dos se dirige la palabra, aunque hace dos años aproximadamente estuvieron en una novela y dicen que en los momentos de descanso no se hablaban. Diego y Mónica siguen juntos, pero afirman que ella ahora tiene a otra persona en secreto y Horacio tiene también a otra persona en su vida, pero según sigue sintiendo cosas por Mónica. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.